...nos anticipaba un episodio muy violento que se dio en el departamento de San Martín en horas de la madrugada en donde asaltaron a una mujer de 73 años, pero tiene más detalles. Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tano? Vuelvo a saludarte a vos y el abrazo para Noé también. Hay más detalles y hay mucha información sobre todo que puede venir en los próximos días. Toda la justicia está trabajando para tratar de esclarecer qué fue lo que pasó, bien lo decías vos, en la madrugada. En este caso del jueves, tres y media de la mañana, aunque al principio se decía que ya estaba amaneciendo, que era entre las cinco y las seis, esto ocurrió a las tres y media de la madrugada del jueves. Una mujer de 73 años que... Ya vamos a volar con Julián y Macio justamente por esta situación que se vivió, insistimos, en el departamento de San Martín. 73 años tenía esta mujer, ingresaron con la intención de... bueno, en realidad. La asaltaron y allí es donde le producen este disparo. Quedó malherida, por supuesto, una situación muy complicada para ella. La última información en cuanto a su estado de salud, habla Julián de que está mejorando, o en todo caso hay una buena perspectiva, ¿no?, a futuro, pero nos estaba dando detalles de cómo fue el episodio. Sí. Sí, Tanito, perdóname, yo te escuchaba perfecto, no sé cuál habrá sido el error. Alcanzaba a contarte esto y lo que vos también empezabas a repasar. La justicia trabajando, lo reconstruimos muy breve, la mujer, 3 de la mañana, durmiendo, empieza a escuchar ruidos abajo. Esto es un lugar de San Martín que nos decían, una zona bastante concurrida, con mucha circulación, pero obviamente a esa hora de la noche nadie escuchó nada, o por lo menos lo que hasta aquí ha recabado la justicia y la investigación es que nadie vio ni escuchó nada. Ella oye estos ruidos en un garage, es una especie de duplex o de complejito que tiene un garage, y un departamento en el que abajo viven el nieto de esta señora junto a su mujer y arriba ella sola. Ella escucha estos sonidos, baja y se encuentra con tres personas, o lo que ella describió como tres personas, porque ya habló con ella un ayudante fiscal y el principio del trabajo que hizo la justicia. Sin mediar palabra, sin pedir explicaciones y sin nada más, directamente le disparan una bala que le ingresa por el abdomen y que queda alojada justamente al lado del pulmón. Al principio había mucha alegría entre la gente que la trató porque no le perforó el pulmón. Sin embargo, ya en horas de la tarde de este viernes se conocía que empezó a llenársele de líquido y ya no había tanta alegría, tanta algarabía en el equipo de médicos. Sí hay que decir que está mejorando. Insistimos, después el nieto de esta mujer empieza a escuchar los ruidos, los gritos. Cuando baja hacia ese garage, hacia donde funcionaba este espacio para guardar autos, ya no encuentra a nadie, ya se habían escapado. Encuentra a la abuela sangrando mucho y van al perrupato, porque a ver si podemos recuperar la imagen de lo que nosotros también trazábamos a la tarde con la producción. La casa donde esto ocurre está a casas cuatro cuadras del hospital cabecera del departamento de San Martín. Por eso la llevan a ese lugar, pero hoy, y como se encontraba grave, la terminan trasladando al hospital central. Fijate, Tanito, esto es calle Zapiola, es la zona del lecho, y está a cuatro cuadras del perrupato. La llevan directamente. Esta es la esquina de donde ocurrieron las situaciones. Bueno, los avances hasta este momento es más que nada lo que ha ayudado a reconstruir ella. Dijo, tres personas estaban tapados, no supo decirse encapuchados, pero no los pudo ver y fue muy rápido. Ella no alcanza a decirles nada y le disparan. ¿Qué se robaron? Y esto también es indignante. Nada. Una pava eléctrica, una bicicleta y una frazada que había ahí en una especie de patio. Se escaparon. Ya en la jornada de hoy hubo cuatro allanamientos. Puede que para esta hora haya habido un poquito más, porque recién hablábamos con el fiscal de la causa. Mucho trabajo para ver si hay cámaras en la zona que puedan llevar a decir si era alguno más, si eran finalmente cuatro, en qué se movilizaban. Creen que en un vehículo, pero no está todavía establecido. Y sobre todo, un estudio que han mandado a pedir a Buenos Aires, que tiene que ver con las celdas de los celulares, Tanito. Viste que esto suele utilizarse mucho. A ver quiénes se movieron allí, qué personas hubo en ese lugar. Y a esa hora para tratar de establecerlo. Hasta ahora sin demasiado fruto todo lo que se ha hecho, pero con un avance que mañana va a continuar. Te dejo el último detalle. Estaba esperando el Ministerio Público Fiscal para poder hablar con ella. Porque como hay tanto protocolo COVID, todavía no podían ingresar al hospital central para que ella les brindara más detalles de lo que les dio en un primer momento y de lo que les dijo al nieto cuando recién la encontraban. Por ahora evoluciona bien y no saben si intervenirla para sacarle el proyectil, que es de un calibre 22 corto, porque estaba evolucionando de tan buena manera que dicen, por ahí si la intervenimos y la operamos para sacarle la bala, podemos llegar a empeorarla. O sea, mañana va a ser un día clave, tanto para su salud y para su evolución, como para tratar de tener los resultados y saber exactamente qué fue lo que pasó y si podremos saber quiénes fueron los que le hicieron esto. Esperemos que se recupere. Julián, muchas gracias. Tano, gracias a ustedes y buen fin de semana para todos. Igualmente. Me hacía muy bien.